Estamos ya, compañerito, en compañía, en compañía, yo es que en compañía del compañerito, en compañía de Joel, que siempre nos tiene los recuerdos, mejores recuerdos en nuestras culturas y tradiciones. Hoy vamos a hablar acerca de las mascotas de antaño. Así es, qué bueno verlos nuevamente, buenos días. Finalmente, descansa del carnaval. Amén, qué gusto que estamos de vuelta. Mascotas de nuestra infancia. Claro. Sobre todo las tradicionales en el interior. En el interior y en las ciudades también, porque siempre nuestra infancia estuvo llena de mascotas. Siempre hubo perros, siempre hubo gatitos y siempre hubo loritos y periquitos en la casa. Y eso también forma parte, a todos los amantes de los animales, obviamente, que forma parte de nuestras tradiciones, forma parte de nuestras vivencias como niños. Y miren, hay muchísimas leyendas que involucran también a los animales. Y dentro de nuestra vida cotidiana, en nuestros pueblos, hay muchos mitos que se tejieron en el calor de aquellos hogares, ¿verdad? ¿Mitos como cuáles, por ejemplo? A ver, el loro de Doña Pancha era uno de los más famosos en el interior. ¿Qué dice el mito? Oiga, el lorito contestaba a los Ave María, el lorito no se perdía un rezo con Doña Pancha, el lorito iba a los novenarios. Y un día llegó un señor muy hacendado a la casa de Doña Pancha, porque Doña Pancha vivía solita con su loro. Doña Pancha vendía ñame, plátano, huevo. Y era bien religiosa. Y era muy religiosa. Y tenía ese lorito de compañero. Ella había enviudado y no había dejado hijos ni nada. Pero por ese camino, que era un camino solitario, pasaban muchos transeúntes, ¿no? Gente que iba a sus faenas laborales, gente que iba de pueblo en pueblo. Y siempre el lorito saludaba a todos los caminantes. Un día paró un señor, Don Iginio Cedeño, dice que se llamaba, y le dice a Doña Pancha que por favor le vende ese loro, que ese loro era un personaje. Y Doña Pancha se resistía a vender a su compañero porque era el único que tenía. Claro. Hasta que el señor Iginio parece que le ofreció una cifra muy onerosa y logró convencer a la abuelita. El lorito, escuchando la conversa, se puso muy bravo y con la ala media mocha o media trucha, como decimos cuando la ala está cortada, se fue de palo en palo y voló. Y se fue. Y se fue hasta que llegó a una casita vecina y le contó a la vecina que Doña Pancha lo quería vender. ¿Todo eso? Todo ese loro. Ese loro era un hombre a ti. No, no, es que ese loro era, por eso que lo querían comprar. Vea usted la cosa. Y entonces el loro, bueno, comenzó el loro. Acá es un palo de agua muy fuerte y el loro comenzó a rezar las letanías. Virgen de la Divina Gracia. Madre de buen consejo, ruega por nosotros. Trono de justicia, ruega por nosotros. Causa de sabiduría, ruega por nosotros. Y la gente se iba abajo con los paraguas y con los capotes. Era como un fenómeno. Era un fenómeno. Escuché al loro diciendo las letanías. Oye, hasta que Doña Pancha, él le hizo prometer a Doña Pancha que no lo vendiera. Vea usted. ¿Vio? Esto lo podemos encontrar. Dos señores del interior sentados en una hamaca con el soprano y las guitarras. Me lo acabo de imaginar así. Y mira, y esto lo escribió, lo recopiló nuestro gran autor Sergio González Ruiz en aquella obra magnífica en la década del 60. Las 26 leyendas panameñas para que quienes tengan alguna curiosidad de ampliar esta leyenda del loro de Doña Pancha, que es uno de los más famosos. Lo puedan rescatar, está en las bibliotecas, está en el internet, también en PDF, lo pueden bajar. Oye, qué sofisticado. Se llama 26 leyendas panameñas, pueden bajarlo en PDF. Y esto forma parte de una de las 26 leyendas panameñas. Claro que sí, o sea que le quedan 25 por leer, así que ya les conté una. Faltan 25 por leer. Pero que se ha digitalizado y que pueden bajar a través de las redes sociales. Oye, ¿qué otra leyenda por ahí tienes también? Oiga, siempre se ponen también unas leyendas media tétricas y de miedito que son las leyendas del perro negro. Que involucran al animal, que estamos hablando de las mascotas, ¿verdad? Ese era el perro que aparecía en medianoche. Un perro negro con los ojos que eran dos tizones, o sea, dos candelados, bien rojos. Y era un espíritu malo que merodeaba a veces por los pueblos, en los callejones, o entre los patios oscuros de la casa y la gente se resguardaba para no encontrarse al perro negro. A veces los borrachos venían de las cantinas y se topaban a una aparición. No como un perro, como una jabría, porque cuando es borracho tú ves como mucha. Mucha, como doble y triple. Lo multiplica. Y a veces también a los madrugadores que querían hacer alguna maldad, o a los ordeñadores que se iban a su faena de ordeñar, también se les aparecía a veces por esos callejones y por esos trillos, como dice uno en los caminos, el perro negro. Estas historias urbanas creo que lo cuentan mucho sobre todos los abuelitos, como para infundir un poquito de temor en sus nietos, en sus sobrinos, etc., para que no anden por ahí a altas horas de la noche y todo esto, ¿no? Porque creo que recuerdo haber escuchado la leyenda del perro negro. Toda leyenda. En Parita, en el portal lleno de chiquillos, y ya todo el mundo se fue. Y la contaban de noche, antes de dormir. ¿Quién podía dormir con esas historias? Como has dicho, en entregas anteriores también todas estas leyendas también se decían en la noche para que los chiquillos se fueran a dormir. Pero, Titi, ¿quién podía dormir después de eso? Bueno, a lo que pasa es que me contaron la tulija. Bueno, por lo menos se metían adentro ya a la casa. Cuando me contaron la tulija, yo te escuché tres días sin dormir. No, es que tú escuchabas entonces un ruidito y pensabas ya que era eso. Sí, ya era la tulija. Y entonces, bueno, toda leyenda lleva una enseñanza y es muy bonito rescatarla y que los padres o los abuelos o los tíos o los padrinos le vuelvan a contar a sus hijos todo este tipo de historias. Que aunque tengan un mito y tengan algo de fantasía, también tiene una enseñanza que nos lleva al respeto, que nos lleva al buen comportamiento y a valorar todas esas tradiciones tan bonitas que tenemos en nuestras casas. Así es, con ese mensaje entonces despedimos a Joel en una de sus intervenciones de Cultura y Tradiciones.